...con un bajo con cuatro cuerdas, tienen que estar acopladillos entre ellos, que si no no funcionan. Casi de la manita. Pues hablando de baterías, aquí tenemos los cuatro nominados en el apartado de Mejor Batería. Guillermo Willy González, de los Ministros. Israel Sánchez, del sueño de Morfeo. Palabras sin razón, rompió su corazón, lamentando pensar que nunca la volvemos. Rafa Lugueros, de World Crime. Sergio García, de Dark La M. Nada falta en el lugar, que andas buscando, lo que buscas está aquí, que estás mirando. Aquí, si es por ti, qué partido bueno está aquí al lado, un planeta perfecto abandonado. Nada falta en el lugar, que andas buscando, lo que buscas está aquí, que estás mirando. Dar, aquí, si es por ti, qué partido bueno está aquí al lado. El premio Geno Cuesta, director de Blaster Televisión. Buenas noches, amigos. El premio AMAS 08 en la categoría de Batería es para Rafa Lugueros. Bueno, hay muchísima gente a la que tendría que agradecer este premio, pero me gustaría dedicarse especialmente a mi madre, que fue la que siempre me apoyó desde el principio y la que engañó a mi padre para que pudiese seguir en la música.